Es la plaza número 24 de este año, fuimos creciendo en todo el distrito y generando estos espacios públicos que son el disfrute de toda la comunidad, que vemos a los chicos con sus familias, seguros, con iluminación, con una plaza hermosa, y eso es lo que queremos para nuestra comunidad, que estos lugares sirvan para el encuentro, sirvan para cohesionar nuestra comunidad, que muchas veces se ve fragmentada por motivos económicos y que nosotros pretendemos que mediante esos espacios sirvan para unir a mucha gente que no tiene un lugar de encuentro de calidad para lograr un mayor desarrollo humano en el municipio de Tigre. Estamos llegando con esta política pública a cada uno de los barrios, como lo prometió el Intendente, espacios de calidad para que lo disfruten todos los vecinos, iluminados, renovados, seguros, en esta plaza. Es de ellos, no es del municipio, sino que esta plaza les pertenece. Vamos a seguir con esta política pública tan importante para los vecinos el año próximo. Se van a renovar 30 plazas, así que bueno, contenta. Lo que más me gusta de la plaza son las hamacas y los toboganes. Muy buena iniciativa, la verdad que estoy orgullosa porque le da otro aspecto, es otra calidad de vida y mejora todavía lo que es cada barrio. Es hermoso, la verdad que es algo muy lindo lo que están haciendo. Bárbaro para que los chicos tengan un lugar para disfrutar, entretenerse. Yo no vivo acá, pero tengo la escuela, soy la directora de una escuela de acá, así que me parece un lugar precioso.